Y saludando al alcalde de Purificación que está aquí con nosotros Don Ricardo Guarnizo, viene la señorita Purificación Laura Marcela Villamil Grupo de danza de la Casa de la Cultura Adolfo El Potelara de Purificación Su director Diego Riaño Grupo musical Casa de Cultura Adolfo El Potelara Ibi Trujillo y John Álvarez, directores musicales Diego Riaño, pareja oficial El Tolima tradicional, vitológico, religioso y fiestero, en nombre de su manifestación Guavina, Racaleña, Caña, Zomparrandero y Bambuco Fiestero, Los Aires Jorge Villamil, cantalizos rojas y mil siades, gravito, Los Compositores Fiesta y religiosa, el carácter de la danza Criolla y campesina, su origen Investigación puesta en escena Coreógrafo Diego Riaño Instrumento a ejecutar, tambora N.A.V. de Rajaleña Javier Sons 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 ¡Gracias! 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 Si nos vamos pa' Coyhai, va y después pa' Cataná Coyhai, 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 Coyhai Coyhai, Coyhai Coyhai, Coyhai, Coyhai 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 ¡Gracias! 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 Tercera princesa Armero Guayaval Erika Dayana Romero Aguirre Que con este aplauso de ustedes también se va Muy orgullosa de haber representado muy bien a su municipio Segunda princesa Municipio de Murillo Karen Lizeth Pérez Díaz Primera princesa Municipio de Esfinal Estefanía Bustos Y ahora Las dos pasan al frente Las dos Hay quietecita Las dos Virreina Inmediatamente Sabremos quién es la reina Virreina Ibagué Reina Purificación Purificación Laura Marcela Villamil Señorita Tolima Purificación Laura Marcela Villamil Reina Departamental del Folclor Ella Será la que nos represente En el Reynado Nacional La cita es Dentro de ocho días Aquí precisamente Mentiras Ayer El domingo Acá en la Concha Acústica En donde estaremos Coronando a la Reina Nacional Del Folclor Hoy nos vemos En el Parque Morillo Toro Plaza Morillo Toro Deberíamos irnos Una vez para Alborada La gran fiesta Del Tamal En la Plaza Morillo Toro Que viva San Juan Que viva las fiestas De nuestra tierra Felicitaciones a todos Gracias al jurado Ha quedado contento el pueblo Sí señor Como siempre Mauricio Un placer Gracias Aira Igualmente un placer enorme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!